hola amigos mi nombre es carlos soy de la web punto es y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo redireccionar formularios de elementos en base a una selección de un campo del mismo formulario vale para ello vamos a utilizar elementos pro y dynamic content for elementos en la descripción del vídeo encontraréis enlaces a ambos plugins pero también los podéis descargar desde la web tutoriales-elementor.es previo suscripción a una inversión bien antes de entrar en lo que es el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like os suscribiréis al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien arrancamos con el tutorial y como os he comentado bueno pues lo que vamos a recrear es este ejemplo mismo vale y en base a la selección que hagamos en este campo select el formulario nos redireccionará a una página oa otra bien pues nos vamos a nuestro elemento y vamos a empezar de 0 vale voy a crear un contenedor vale y aquí les voy a dar unos márgenes por ejemplo de 50 y aquí vamos a insertar un formulario de elementos aquí lo tenemos vale yo en realidad voy a hacer un ejemplo que no tiene mucho sentido pero simplemente lo que quiero explicaros explicaros la funcionalidad entonces por ejemplo vamos a seleccionar este campo y vamos a cambiarlo que en vez de ser un área de texto sea un seleccionar a ese encuentro aquí vale y entonces vamos a poner las opciones de selección por ejemplo vamos a poner que una selección sea tienda una opción perdón la otra sea área de afiliados y la última que sea mi cuenta vale entonces nos vamos al avanzado y aquí vamos a modificar el id y vamos a ponerle por ejemplo redirección lo siguiente que haremos pues nos vamos a acciones acciones después del envío vale y bueno si queremos recopilar los formularios y mandar un correo pues no pues mantendríamos estas dos opciones lo que ahora vamos a añadir una nueva que la nueva es una que se llama dynamic red direct que es nativa de dynamic content for elementor la seleccionamos y aquí veremos que se nos crea una opción nueva vale entonces vamos a añadir tanto las mismas opciones como opciones tengamos en el campo select yo le digo añadir el evento le digo añadir una condición le digo aquí definimos el id del campo vale en nuestro caso de la redirección vale le decimos que es igual si de redirección es igual al valor que definiremos aquí vale por ejemplo tienda y aquí definiremos la url a la que vamos a redirección a redireccionar vale yo compro la url lo pego aquí y lo pego aquí añado otro elemento y le digo lo mismo la condición el id del campo redirección es igual a área de afiliados ¿vale? y pegamos la url de la área de afiliados ¿vale? y por último vamos a crear una última condición que haga referencia a la redirección a la página de mi cuenta ¿vale? entonces repetimos la id la id del campo si la id del campo es igual a mi cuenta que redireccione a la página de mi cuenta ¿vale? y lo pegamos aquí ¿vale? y actualizamos si yo ahora me vengo a la página a ver que vamos a hacer una vista previa ¿vale? si yo relleno los campos y por ejemplo selecciono área de afiliados cuando envíe el formulario después del envío pues me redireccionará a la página de afiliados a ver aquí algo no ha ido bien a ver voy a probar con tienda a ver vale aquí sí en el área de afiliados tiene que haber algún fallito a ver área de afiliados área de afiliados y el campo a ver vamos a copiar el valor del campo área de afiliados lo copio me vengo a dynamic redirect y lo pegamos redireccion 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 ¿vale? actualizamos y comprobamos de nuevo a ver carlos área de afiliados y ahora sí que nos hace la redirección ¿vale? y si por ejemplo bueno en realidad es lo mismo si selecciono mi cuenta me redirecciona a la página de cuenta ¿vale? pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego